¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes registradas en este jueves. Bienvenidos. De acuerdo con la coordinadora del programa de vacunas e inmunizaciones, el proceso de inmunización contra el coronavirus se organizará de forma digital en El Salvador. Según la especialista, el proceso se dará a través de una plataforma web donde los ciudadanos podrán consultar, usando su número de DUI, en qué momento y dónde serán inmunizados. Para las personas que no tienen acceso a Internet, la funcionaria detalló que se podrán registrar en los mismos centros de vacunación que en su momento se habilite. La Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador demandó al presidente Nayib Bukele por la elección de Roxana Soriano como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. La demanda se fundamenta en que Soriano posea afinidad expresa o afiliación partidaria con nuevas ideas. Además, piden que se siga el proceso para que se declare ilegal el nombramiento de la funcionaria. El gobierno planea repartir 27.9 millones de dólares en calidad de donación a artistas, taxistas, transportistas, pescadores, artesanales y emprendedores afectados por la pandemia por coronavirus. El presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador dijo que el dinero que se entregará será relativo, es decir, no sería igual en todos los casos. Dicha donación saldría del fondo de mil millones de dólares aprobado por la Asamblea Legislativa el 5 de mayo del 2020. La Alcaldía de San Salvador informó este jueves que mantendrá estrictas regulaciones para el ingreso a los cinco cementerios de la capital. Se permitirá el ingreso de hasta 10 personas para dar santa sepultura por causas diferentes a muertes por coronavirus. Si se trata de una sepultura por COVID-19, solamente podrán entrar tres personas y el acceso a la zona de entierros por dicha enfermedad se mantiene restringido. En el caso de quienes llegan a inflorar, pueden entrar hasta tres personas por nicho y tardar una hora máximo. No obstante, el ingreso de embarazadas y menores de 12 años continúa prohibido. Gracias por haberme acompañado. Una emisión más de Noticias RPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.